Ay rubia El cuerpo trigueño bien encendida tiene mis ganas Brilla como el oro cuando sedienta vas a mi cama Me gusta cuando me acaricias la forma de decirte quiero Me gusta tu alegre sonrisa, me gusta mi rubia de fuego De tal hora y coqueta eres tú la más hermosa Quien te prueba, quien te besa, ya no pruebo otra cosa Rubia Cuando tú me miras Rubia Sexy me provoca Fuego Tienes la cintura Rubia Azúcar cremosa Cuando tú caminas el sol fascina todo mi ego Eres fascinante en la cocina donde yo quiero Rubia Todo es sabroso Rubia Cuando estoy contigo Fuego Tienes la cintura Rubia Estoy encendido De tal hora y coqueta eres tú la más hermosa Quien te prueba, quien te besa, ya no quiere otra cosa Rubia Cuando tú me miras Rubia Sexy me provoca Fuego Tienes la cintura Rubia Azúcar cremosa Esa rubia está bomba Me gusta, me gusta esa chorrita de caramelo El color de trigo bien madurito que hay en tu pelo Me gusta, cuando tú me dices rabiosa que yo soy tu dueño Me gusta, cuando me acaricias me gusta mi rubia de fuego Tu cuerpo trigueño bien encendida tiene mis ganas Brilla como el oro cuando sedienta vas a mi cama Me gusta, cuando me acaricias la forma de decirte quiero Me gusta, me gusta tu alegría de fuego, me gusta mi rubia de fuego De tal hora y coqueta eres tú la más hermosa Quien te prueba, quien te besa, ya no pruebo otra cosa Rubia Cuando tú me miras Rubia Sexy me provoca Fuego Tienes la cintura Rubia Azúcar cremosa Cuando tú caminas el sol fascina todo mi ego Eres fascinante en la cocina donde yo quiero Rubia Todo es sabroso Rubia Cuando estoy contigo Fuego Tienes la cintura Rubia Estoy encendido Oye Es que soy excitante Soy excitante Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Gracias por ver el video.